Estoy huyendo a tu toque ¡Pongamos la prueba! ¡Ya me cagaste la mano! ¡Hey! ¿Qué onda amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Fer para todas las personas que no me conocen. Y el día de hoy nos encontramos ni más ni menos que nuestro querido Sacualtipán de Ángeles Hidalgo. El día de hoy acudimos aquí al centro porque es dominguito. Y vamos a estar probando toda la gastronomía que Sacualtipán nos está ofreciendo. De hecho ahorita nos encontramos aquí en un monumento que está aquí en el kiosco. El cual en el año 2022 a Sacualtipán lo decretaron como el pueblo con sabor por los auténticos y ya los famosos tamales de bola. Así que acompáñenme a descubrir qué tan ricos están y qué más alimentos nos puede ofrecer Sacualtipán. En lo alto de una montaña en la Sierra Hidalguense se encuentra Sacualtipán de Ángeles Hidalgo. Llena de historia, tradición y gastronomía. Llena de gente alegre, honesta y trabajadora. Quienes se encargan de mantener vivas nuestras tradiciones y gastronomía. Sacualtipán, tierra del general Felipe Ángeles. Tierra de manzanas y moras. Tierra de tamales de bola y de pan de nuez. Sacualtipán, tierra de trabajo. Sacualtipán mantiene la esperanza y la fe. Sacualtipán, pueblo con sabor. Sacualtipán, pueblo con sabor. Pues bueno amigos, para iniciar el día con este rico video que, miren, a mí me va a encantar y yo sé que a todos ustedes se les va a antojar. Estamos aquí en los tamales de bola. Vamos a probar estos ricos tamales. Que miren, como ustedes podrán ver, son unos tamales muy diferentes a los cuales están acostumbrados ustedes ver. Pues son unas bolitas rellenas en este caso de shala o de mole. Ya en un ratito más nos van a explicar qué es la shala, cómo es que los preparan y demás con carnita de puerco. Entonces, miren, yo voy a hacer este sacrificio por ustedes y voy a estar probando este rico tamal. A ver qué tal. Entonces, vamos a probarlo. Muy bueno, eh. Vamos a agarrar un poquito de shala. La neta, están súper buenísimos. Ahora entiendo por qué decretaron aquí el pueblo con sabor. Muy, muy buenos. Muy buenos días. Nos encontramos aquí con la señora Reina. ¿Cómo está usted, señora? Bien, gracias a Dios. Bien, aquí. A ver, ¿nos podrá explicar usted en qué consiste la, pues ahora sí que los ricos tamales de bola que está vendiendo usted por acá? Los tamales de bola de shala es la tradición de aquí de Zacualtipán con los de mole también y un rico atol de champurrado. Son muy sabrosos de pipián con carne de puerco y de frijol. También tiene aparte de mole, me había comentado usted, ¿no? Sí, de mole rojo también. ¿Todos son con carnita de puerco? Sí. Ah, muy bien. Y cuéntenos, ¿dónde la pueden encontrar para que puedan venir a probar estos ricos tamales? Pues aquí en la calle Antonio de Ita, aquí en Zacualtipán, de Ángeles, sábado y domingo y temporadas. También tengo un hijo que vende en la otra calle, Felipe Ángeles, se llama Rafael Cruz. Perfecto, pues ya saben, cuando vengan a Zacualtipán, aprovechen para probar estos ricos tamales y, bueno, pues puedan llevarse un buen sabor de boca de este gran pueblo. También hago pedidos para, también hasta para Estados Unidos también. Muy bien, ¿algún saludo que gusta mandar? Pues mis hijos que están allá en el norte, Reina y José, y los que están aquí también. Perfecto, muchas gracias. Bueno, amigos, ahorita nos encontramos aquí en los famosos taquitos de Don Tino. Estos taquitos son de Al Pastor y lo más rico de todo es que los hacen al carbón. Normalmente los acompañan con cilantro, cebolla, salsita, pero, pues bueno, a mí no me gusta la verdura, entonces no le voy a poner. Lo único que le voy a poner es salsita y vamos a ver qué tal están. Bueno, nos encontramos aquí con el famosísimo Don Beto de la Barbacoa. ¿Cómo estás? Claro que sí, estamos aquí a sus órdenes con la rica Barbacoa, calle Antonio de Ita, sábado y domingo estamos ubicados a un lado de Electra y Modatelas. Muy bien, y cuéntanos de qué es la Barbacoa rápidamente, borrego, chivo, ¿de qué encontramos por acá? La tenemos de borrego por lo regular, ya no trabajamos el chivo, siempre es de borreguito, la mejor calidad. Sin duda alguna este ha sido el video que más nos ha gustado hacer porque, bueno, ya probamos de todo y la verdad es que el estómago ya nos va a reventar, pero no podíamos dejar pasar unos ricos tacos de Barbacoa, entonces vamos a probar estos ricos tacos a ver qué tal están. Pues bueno amigos, ahorita nos encontramos aquí con el señor Isidro, que es quien nos vende estas ricas gorditas de chicharrón o de qué son, cuéntenos. Las preparamos con, llevan chicharrón, este, la masita y este, llevan repollo, que es col y queso y salsita. ¿Y qué día lo pueden encontrar por acá? El día de hoy, día domingo, aquí estamos desde las cinco y media, estamos aquí ya. Ok, perfecto, pues para que se vengan a dar una vueltecita por acá cuando vengan a Sacualdipan, que la neta estas empanaditas, estas gorditas de chicharrón están bien buenas. Entonces, cuando ya saben, cuando vengan a Sacualdipan, no duden en darse una vueltecita por acá. Vamos a probar estas ricas gorditas que son de tierritas de puerco, llevan col, quesillo y salsita roja. La verdad es que debo de convencer que estas igual son de mis favoritas, y pues bueno, vamos a probarlas a ver qué tal están. Pues bueno, amigos, nos encontramos aquí en el corazón de Sacualdipan, en el mero kiosco. Estamos aquí con la señora, ¿cuál es su nombre? Eusebia Villegas. Con la señora Eusebia. Y bueno, pues estamos aquí en su puestecito de Sacahuel, que se llama La Ville. Y cuéntenos, ¿de qué está hecho este Sacahuel? Lo hacemos con masita matajada, y se elabora con adobito, y le ponemos carnita de puerco, carnita de pollo, combinado. ¿Qué días lo pueden encontrar por acá? Sábados y domingos, el sábado nos encontramos en frente de la panadería San Antonio, el domingo estamos aquí en sus órdenes, aquí en el jardín. Perfecto, muy bien, pues vamos a probarlo, y estoy segurísimo que va a estar muy muy bueno. Pues bueno, amigos, obviamente no podían faltar los típicos tamales esponjaditos, que miren, yo aquí me acabo de pedir uno de molito, que a simple vista se ven muy muy buenos, y estamos con... Nelsin. Y pues bueno, cuéntanos de qué son tus ricos tamalitos. Hay de salsa verde, molerrajes, y también de dulce. Muy bien, ¿y en dónde los podemos encontrar? Para las personas que vengan a Sacualdipán a visitarnos, sepan en dónde encontrarte. Estamos localizados aquí, en la plazuela de Sacualdipán, y en el centro. En el centro pueden encontrar a mi papá, que se llama Genaro, y aquí en la plazuela, a mi mamá, Doña Isabel. Muy bien, pues cuando anden por acá, por Sacualdipán, y miren, que muchas personas luego toman el transporte aquí en frente para irse a Pachuca, no deben pasar por unos ricos tamalitos. Así que vamos a probarlos, a ver qué tal están. Y pues bueno, amigos, para finalizar este video, nos encontramos en el puesto de tamales y lacas, el tepechín. Y que miren, la verdad, les voy a dar contexto para las personas que no saben, este es un negocio familiar que inició mi papá hace años. Y pues bueno, ahora mi hermano y en ocasiones yo lo estamos atendiendo, así que hoy tengo que entrevistar a mi hermano. Cuéntanos, a ver, de qué son estos tamalitos, por qué se llaman así, cuéntanos más o menos para las personas que no conocen, cuando te puedan encontrar y demás. Hola, buenas tardes, espero que estén bien todos viendo este video. Como dice aquí mi hermano, nosotros atendemos de lunes a domingo. Los de lunes a sábado nos encuentran en la plaza municipal de Sacualdipán, Ángeles Hidalgo. Nos encuentra después de las nueve de la mañana, el negocio lo inició papá. Y el domingo también nos encuentra en este sitio, atrás del mercado, bajando las gradas. Y nos encuentran también a partir de las nueve de la mañana. Pues así se le llama originario las hilacas, porque vienen de Xochicuatlán Hidalgo, que es donde pertenece nuestro papá. De hecho, él inició el negocio aquí en Sacualdipán de Ángeles. Y pues nos ha ido bien, llevamos 15 años de experiencia. Y pues bueno amigos, vamos a probar estas ricas hilacas, que son originarias de Xochicuatlán. Pero bueno, nosotros ya las vendemos por acá en Sacualdipán. Y pues bueno, vamos a ver qué tal están. Y pues bueno amigos, esto sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Háganme saber aquí en los comentarios qué otros lugares nos faltaron por visitar y conocer para probar la rica comida de aquí de Sacualdipán. Los invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones. Y me sigan en todas mis redes sociales, por aquí les van a estar apareciendo. Y nos vemos en un próximo video.